Bueno, ya estamos aquí en Francamente. Recibimos hoy a Raúl Reyes, es un gusto tenerlo aquí, investigador, académico, filósofo y autor de un libro que se presentará en estos días aquí en León. ¿Cómo estás, Raúl? Hola, buenas tardes, gracias por la invitación. Bien, muy bien. Ya habíamos platicado de este libro la ocasión pasada que viniste, posmodernidad y vida cotidiana, arte, poder y sus conflictos. Así es, he tenido una gira aquí en el estado de Guanajuato, lo presentamos en Irapuato, bueno, en Querétaro también, una presentación privada en León. Y al distribuirse en Amazon, no tiene puntos de venta en la ciudad. El asunto nos funcionó así porque es una coinversión y el libro se distribuye directamente en las presentaciones. Entonces ahora le tocó a un turno a León. Una edición de autor, digamos. Es una coedición con un editorial de Tijuana que se llama Abismos Editorial, es un sello Acribus, es ganador de un concurso y es mi tesis de maestría. Aquí podemos ver el libro, si me toman ahorita un poco, me enfocan, es esta edición de autor. Raúl, bueno, posmodernidad y vida cotidiana. Suena muy técnico en términos de análisis del lenguaje y del discurso. ¿Qué podría encontrar un lector que no estuviera tan versado en la actualidad filosófica en este texto? Creo que hay dos cosas que han llamado la atención, lo digo por lo que han dicho los lectores, dos temas principalmente. Uno, donde trato el olvido del cuerpo, es decir, cómo en la posmodernidad, pasando la modernidad a posmodernidad, la gente vive como anestesiada en este sentido, es decir, hay un olvido de los sentidos y por lo tanto un olvido de la vida. Y eso me parece interesante. Sostengo, aparte con varias evidencias muy claras, que las enfermedades, la diabetes y todas las enfermedades crónico-degenerativas vienen exactamente de esta época. Es un boom completo. ¿De ese olvido del cuerpo? Es el olvido del cuerpo y por lo tanto... Pero hay un exceso de atención al cuidado como superficial del cuerpo, a la belleza, a este culto, a la apariencia. Pero hay un descuido, tú dices, del cuerpo como maquinaria. Exactamente, del cuerpo a nivel general. Lo que se establece claramente con el boom de las cirugías estéticas y de esta cuestión de los spa y lo demás, es solo que te sientas bien un ratito y de preferencia por fuera. Y eso ha llamado la atención porque yo creo que parte del adormecimiento político inclusive viene de allá. Si alguien permanece en un estado, digamos, televisivo, comiendo botanitas y engorda, automáticamente su capacidad disminuye en los demás sentidos. Y eso está comprobado médicamente, no es algo que sea una ocurrencia. Al momento de que esto baja y esta energía baja, tampoco hay opciones, ni siquiera ganas de discutir la cosa pública. Y entonces hay alguien que se beneficia. Habría que mantenernos en buena forma para ser buenos ciudadanos. Yo creo que habría que mantenernos en buena forma a nivel físico y mental y es lo que sostiene el asunto. Si alguien junta un dinerito, pues puede ser que se vea mejor físicamente. Hay un chiste famoso que dice que no hay esposas feas, sino maridos pobres. Eso es muy triste para la posmodernidad. Bueno, pero hablas también de arte, poder y sus conflictos. ¿Esto cómo lo abordas? Hay una parte que ha llamado la atención, que es un capítulo chiquito sobre el tema de León en particular. Incluso hay varios invitados ahí de la industria hotelera de la ciudad. El buen amigo Juan Pablo Rocha está convocando a llevarle a las personas porque en pláticas que sostuvimos con otro buen amigo, Manuel, decíamos que faltaba en la ciudad unir estas ideas para que León tuviera algo más. Esta personalidad que tanto se ha cacareado y que no se tiene a nivel cultural. Sostengo y lo creo firmemente que lo que ha faltado es unir estos esfuerzos de gente nueva que es profesional. Ya hay músicos, ya tenemos de todo. Ya no estamos en el rango amateur que por años se vivió en León. Pero todavía hay cierta anarquía. Hay mucha anarquía y mucho caos. Pero el mundo artístico es así, ¿no? Sí, es un poco así. No se puede normar desde fuera. Híjole, es que quizá la diferencia sea que en todos lados se ha medio normado, ¿no? Y tenemos ejemplos muy cercanos. Un ejemplo muy pertinente sería Querétaro, que tiene toda una infraestructura de teatro que se fue normando a partir de ciertas bases culturales, pero a partir también de la iniciativa de los ciudadanos. Lo que yo creo es que aquí ha parecido que todo se vale, que eso es muy postmoderno, ¿no? Es decir, si alguien llega a dirigir la cultura y junta a sus cuatro amigos y canta antroba, eso está al mismo nivel que hacer ópera. Y ahí no es que sea bueno o malo, no es un juicio moral, sino más bien es que habría que recurrir a ciertos especialistas y decir que queremos hacerlo. No hay una política pública, es la ocurrencia del momento, del amigo, del poderoso del momento. Exactamente, y un poder que ha diluido sus recursos en cargos de videos, en cosas de lo que sea, de lo que se nos ocurra, ¿no? Para León es muy importante, creo que... No es muy emblemático que a la vuelta de muchos años nadie sepa qué hacer con este famoso museo de la identidad leonesa. Es totalmente emblemático porque el asunto... Yo estuve en reuniones, debo confesar, en reuniones previas con la campaña de Ricardo Sheffield, nos invitaron, en ese tiempo parecía algo serio, y se discutían cosas del estilo de vamos a discutir no la identidad, sino las identidades, porque tenemos unas barbaridades a la luz de la academia y de la investigación, francamente espantosas, pero eso fue lo que quedó. Y entonces a quien llegue al museo está en una dificultad por una razón muy sencilla. Hay un colegio de historiadores de Guanajuato que no los tomaron en cuenta para hacer esto, ¿no? Los especialistas que tienen un colegio que están ahí, y muchos son de León además, ¿eh? Entonces no los tomaron. Ahora dirige el museo, por fortuna, creo yo, alguien por lo menos que viene de ese mundo académico y que puede... Alejandra. Alejandra Sánchez, que por lo menos puede hacerlo de otra manera. Quizá con la inercia sea complicado, ¿no? Y así en cada... O con los cambios políticos, porque pues ya le han tocado dos cambios del director del ICL y ahora un cambio de alcalde, etcétera. Sí, es que exactamente eso. Como no está articulado, parece una ocurrencia. Pero ahora hay muchas iniciativas independientes en la ciudad. Hay pequeños lugares de teatro, de cine, cafés, etcétera. ¿Eso cómo lo ves? Yo lo veo por un lado favorable y por otro lado sigue siendo un despiste en este caos que tú dices, que cuesta articular. Por ejemplo, hay gente que... León, ustedes sacaron una nota hace poco de Fernanda Valadez, que le está yendo muy bien con cortometrajes. Ella estudió en Valenciana, primero filosofía. Ella es Guanajuatense. Ella es Guanajuatense, Guanajuato capital. Y hay otro grupo... De su grupo hay otro chico, no recuerdo cómo se llama, lo conozco personalmente, perdón. Él es Dirapuato. Es decir, ellos son de esta generación que estudió cine y haciendo cine, o sea, a nivel profesional. Lo que sucede todavía en León en este... En el caso del cine es particular porque también estamos como 10 o 15 años atrás. Todavía cualquiera... Y ahora con lo digital hay un despiste de que cualquiera puede ser cineasta, ¿no? Ahora déjame preguntarte algo. La cultura, sin presupuestos, con muchas opiniones encontradas, con diversidad de criterios y muy dispersa. Pero de pronto llega esta idea que es impulsada por el gobierno estatal con mucho dinero detrás de ella, de que lo cultural es turístico. Y entonces yo he escuchado a los funcionarios decir, pues tenemos que hacer cosas ligeras porque los turistas no tienen mucho tiempo, no llegan y visitan y se van, ¿no? Entonces nos convertimos en el eslogan, en el destino cultural de México, pero con capsulitas o con cosas así muy rápidas. ¿Eso cómo puede impactar? Yo creo que... Sin utilizar mucho menos a la gente profesional de la cultura local, ¿no? Es que hay ahí un beneficio y un perjuicio. O sea, si se hace todo a nivel ligerito y por encima y poner dos o tres cuadros otra vez de los amigos y lo demás, está muy mal. Sin embargo, ha funcionado en otras ciudades si se hace convocando a la gente adecuada. Por ejemplo, tenemos cantidad de ferias ahora de arte y diseño, donde lo está haciendo gente que trabaja de eso a nivel profesional. Entonces sería como muy sencillo. Incluso municipios pequeños. Por supuesto. Han venido aquí unos chicos de San Francisco del Rincón que hacen un festival cultural, ¿no? Sí, pero por ejemplo El León es el... Y se van a enojar conmigo porque dije que San Francisco era un municipio pequeño. Pero bueno, una disculpa. Es pequeño y tiene sus cosas. Yo lo que sostengo ahí es que si se convoca a la gente adecuada hasta eso se le puede sacar. Hay un encuentro de escritores en Salvatierra, por ejemplo. En Irapuato, Jaime Panqueva, José Antonio Banda están muy movidos con su asociación. O sea, los esfuerzos están, pero falta para este destino cultural de México convocar a la gente adecuada. Un ejemplo sencillo. Si ahora se interesan los hoteleros El León por mi libro, yo haría mal en no decir, bueno, sí, sí podemos hacer algo, ¿no? Esta presentación que vas a tener el día 18 es una presentación, digamos, más comercial, entre comillas. Yo no sé, fíjate que ya no sé si calificarlo o no. Como yo invertí en mi libro y es una coedición, me parece que hay un despiste en ese sentido a nivel cultural, ¿no? Como mi trabajo ahora se basa en lo que yo produzco y puedo vender. No sé si mucho tiempo estuvimos peleados en balde o no sé si en los canales no existen, ¿no?, de distribución. Yo creo que aquí en este sentido más bien deberíamos unir esfuerzos ahí, ¿no? ¿Dónde va a ser la presentación, Raúl? La presentación es en la sala José Vasconcelos, aquí en la Biblioteca Central Estatal, que abre las puertas gratamente. La sala es muy linda. Es jueves. Jueves 18, este próximo jueves, a las 19 horas. Bueno, un libro de filosofía por un autor leonés, una tesis de maestría. Es mi tesis de maestría y tiene ahí el perfil ya directo para el siguiente libro. Tiene con todo su aparato crítico, pero se deja leer de todas maneras para que no sea tan especializado en el tema filosófico, estético. Sí, buscamos que fueran capítulos pequeños con alguna introducción de alguna cita de los autores que tratamos, de manera que la gente le abriera el panorama y llamara la atención para su lectura. Y citas a muchos autores, pero también hablas de tu realidad, del entorno local. Sí, traté de que fuera, en esto lo habíamos comentado la vez pasada, algo que pareciera la escuela francesa, de llevar el, abrir el mundo, pero tratar el mundo cercano también para no olvidar de dónde estamos hablando. Mucho éxito y si le interesan los temas filosóficos y sobre todo lo que se está haciendo a nivel local, pues ahí está esta presentación de este libro aquí en la Biblioteca Central Estatal, el jueves a las... 19 horas. ...siete de la noche. Bueno, pues ven más seguido para platicar de tus temas, Raúl, aunque no sea precisamente de tus libros, ¿no? Ok, con todo gusto. Y el libro es para que lo regales a tus televidentes, lectores. Bueno, este es un libro para regalar, que nos escriba rápidamente en redes sociales, se lo hacemos llegar o le pedimos que pase por él, mejor dicho. Y, bueno, pues gracias. Gracias a Raúl por este detalle. Vamos a una pausa. Continuamos. Gracias.